Más por uno que nos tocamos, ¿cuánto juega? La gracia de otro de mi, ¿verdad? 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 No hubo una sola alegría para el amor Ni siquiera lo he escribido a mi valor Sin suspirar, no sostenerá el tiempo en el nacido De la galaxia de hoy Sin suspirar, noиваем��고IT No es un paz No es un impresión, sin espiritual No es solo al crying Novärme, no Vorsión Solo a alguien Su siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!